Cuando estaban todas las patrullas, nos están tratando como que si fuéramos unos delincuentes, estamos por una caucha noble y estamos muy nobles. Terminó en agresiones por parte de la Policía Municipal la manifestación de la comunidad que habita en la Delegación Progreso por el nombramiento de su titular Francisco Zamora, ya que aseguran que elementos de la Corporación Municipal agredieron a varias personas, inclusive entre los convalescientes se encontraba una jovencita menor de edad. Dicha movilización se debe a que exigen que renuncie cuanto antes al recién nombrado delegado, ya que estuvo relacionado en varios escándalos dentro del Partido Acción Nacional. Habitantes de dicha delegación señalaron que es muy joven e inexperto para ocupar dicho cargo, en una de las zonas más marginadas de la ciudad. Los policías llegaron agrediendo al muchacho este, lo dejaron bien golpeado, la oficial, una mujer de la patrulla, le dio un puñetazo a la niña, la niña está golpeada, ya le habíamos dicho al oficial que sí, vamos a dejar entrar a los trabajadores de registro civil, que nos respetaran, que en 15 minutos les dábamos el acceso y nos empezaron a agredir. Entonces no se vale, somos la zona más marginada, somos la gente que tenemos las colonias más delincuencia, niños que no estudian. Aseguran que la policía municipal agredió a los manifestantes luego de que fueran presionados por el personal que labora dentro de la delegación, por lo que se propicieron golpes y abusos por parte de los uniformados. Destacan que no aceptarán a Francisco Zamora como delegado ante el negro historial que tiene como funcionario público, de lo que señalaron lo siguiente. Porque él tenía una casa azul donde agredió sexualmente a una de sus propias compañeras cuando el señor Modesto era el presidente de Acción Nacional. Entonces no se vale que nos pongan ese tipo de gente, esa es la molestia. Minutos después manifestantes partieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde interpondrían una denuncia formal en contra de los elementos que agredieron a los miembros de esta movilización. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.